Hola a todos aquí en la figura parece de este mundo que te voy a hacer ¡Eso es tu bebé! A Big Hero y Sacrificate Fue muy perdido, fue muy perdido ¡Ay no! Minzo y tuve disparándole a ese pero ya no tiene ¡Ay ya tuvieron que me cambiaron! ¡Ay se ve ya me cambiaron! ¡Ay se ve ya me cambiaron! ¡Mami! 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 ¡Súntate! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que subir fast de nivel para ya cambiar de pantalla esa de... a la pared ¡Ay! 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 ¡Thank you! ¡Ay! Ahí estoy Ahí estoy también cayéndome Bueno, aquí se acaba el video Solo les enseño que aquí fui maestro Obviamente porque fui maestro De una o dos cosas De nada De nada Bueno, aquí se acaba el video Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Bye, chao